Canal patrocinado por Instant Gaming, juegos al 70% de descuento, link en la descripción. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Corbanir. Bueno, vamos a darle a datos para que se vean en grande, ¿vale? Corbanir que lo capturamos en la zona Safari. Y tiene por aquí rueda fuego, inviteignio, que es muy bueno, bote y calcinación, ¿vale? ¿Por qué lo hemos cambiado? ¿Por qué hemos cambiado a Edukul? Porque ya va desde el principio. Básicamente porque solo tenía Asquash, creo recordar, o calcinación que le pusimos. Y no aprendía más. A ver, el siguiente es Roxas. Aquí tienes tu Pokémon, que hace ya que no salías en la serie. Te hemos subido. El Pokémon, el Pokémon no sé cómo se llama, es la mano pinza, ¿vale? Eh, Cloud Witcher. Exactamente. Y tiene agua lodosa, antiaéreo, martillazo y bomba lodo. Muy buena. Ahora mismo no tenemos para potenciar ataques de agua, pero tenemos flecha venenosa en él por bomba lodo, que hace bastante daño, ¿vale? Aquí tenemos a Carol, que es un Nido King. Tiene fuerza, que tenemos que tenerla porque ya sabéis que es MO, tierra viva, golpe y puño trueno. De hecho, aún nos quedan MOs por tener, como vuelo y surf, si no recuerdo mal. Vuelo sí lo tenemos. Es surf la que no tenemos. Ah, bueno, sí, lo que pasa es que lo tiene el dragoncito. Exactamente. Eso por ahí, Carol. Gemmebon37, que es nuestro Pokémon planta, por así decirlo. Por cierto, tiene el puño trueno, el único ataque trueno que tenemos, el de eléctrico. Gemmebon tiene bolas sombra, drenadoras, bomba germen y bomba lodo. Lo bueno de este Pokémon es que es tipo planta y a la misma vez fantasma. Sí. Y puede tener ataques de veneno, como vemos. Vamos a bomba lodo, que también quita mucho, como he dicho antes. Y bomba lodo nos viene perfecto para haditas. Ah, exactamente. Y bola sombra nos viene perfecto para psíquicos, creo. Ahí está. Darko, que es un clásico desde los primeros capítulos, ¿vale? Con golpe roca, que lo necesitamos, si no lo quitaríamos, porque un ataque es de los que menos potentes tenemos. Pero es necesario para romper las rocas del camino. Doble filo, corra férrea y cola y roca afilada, ¿vale? Doble filo tiene una ventaja aquí, y es que normalmente es un ataque que te hieres a ti mismo después de usarlo. Pero al ser de acero no se hiere. Exactamente. Así que es una ventaja. Luego, el objeto que tiene Darko, que es piedra dura, tío, no sé si cambiárselo por lo de acero. Porque si te fijas, tenemos un ataque de roca y uno de acero. Y el estivo acero principal, ¿no? Sí, creo que sí. Pues luego lo miramos, a ver. Lorder. Nuestro dragoncito, con restos. Tiene triturar, vuelo, garra dragón y capizazo C. Está bastante bien, está equilibrado. Estos son los dos antiguos que teníamos, ¿vale? Tanto Darko como Lorder, que están al 56. Los otros están al 55, ¿vale? Y bueno, pues, lo que he dicho antes, el objeto. Vamos a darle uno. Y vamos a darle el... ¿Cómo se llamaba? Revestimiento metálico. Que fortalece los ataques tipo acero. ¿Vale? Vale, voy a hacerte promo mientras. Vale. Ahí lo tiene. Estilix es acero tierra, ¿vale? Vale. Una cosita. Dicen el chat. Es acero... Acero tierra. Es como... Como... Onix, que era roca tierra, pero... Cambia la roca por el... Ajá. Mira, Karol tiene arena fina, que es para potenciar tierra viva, ¿vale? Pero... Podríamos quitárselo y ponerle el repartir experiencia, que creo que es el que menos... Vamos a... El que más le va a costar subir, ¿no? Sí, vale. Voy a hacerte promo. Vale. Y vamos a ponérselo... Aquí. ¿Quieres cambiar... El objeto por otro? Sí. Muy bien. Y ya estamos listos. Quiero enseñaros una cosita, mientras Johnny hace la promo, que es... Un Pokémon que tenemos guardado por aquí. Un Pokémon que es para tatax. Y son... Vamos a verlo. Fijad, nivel 47. No está nada mal. Johnny no le gusta. Es precioso. Es precioso. Vaya tela... Repele Pokémon salvajes. Normal. Normal. Tiene todo ataque es veneno. Ataque es veneno, que mola un montón. Pero Johnny no lo quiere. No lo quiere. No quiere hacerse amigo. Pero... Porque lo capturamos fuera de ruta, también. Sí. Pero bueno. Capturamos uno. No podíamos capturar. Capturamos uno, tiene que salir, ¿eh? Tiene que salir. Bueno. Por aquí teníamos que hacer... A la tía esta nos dejaba entrar en el gimnasio, ¿verdad? Había que ir a un edificio a hacernos... ¿Qué? Pone Ingrid, verás, mi hermana pequeña Katrina ha salido corriendo hacia el Resort Blues. Con la cantidad de violadores y folla waifus que hay por el mundo, es peligroso dejarla sola. ¿Podrías ir a buscarla? Eso es. Pues tendremos que ir, ¿no? Esto es ruta otra... No. Esto es. Vale. A ver qué nos dice la recepcionista. No dice nada, por Dios. ¿No dices nada? Maldito Ascensor Plot Attack, dice Roxas. No dices nada. No funciona el ascensor, toca subir a pie. En serio. Qué bien. Casquete. Mandinero Finn. Bueno, ¿qué te gusta a ti subir escaleras? Doom Spurs es tipo normal, ¿verdad? Sí. Vale. Normal mierda. ¿Tenemos ataque y lucha? Sí, ¿no? Darko, ¿no? Darko. Vale. Golpe roca, ¿no? ¡Hostia, nen! Que no ha hecho otra ladradora. Joder. Joder. A ver. Bueno, ahora azote que no nos acerca casi nada, ¿vale? El golpe roca es que hace muy poquito, ¿eh? Uf, que casi... Casi nos revienta, ¿eh? Es más un ataque para usar fuera de combate y hasta... Sí, voy a ir a curar, porque ya que estamos aquí en la primera planta no hemos subido nada, ¿vale? Porque nos ha dejado a Darko en la mierda. Vale. A mí otro Pokémon tipo de lucha que me mola mucho es Hitmonchan, tío. Sí. O no ha salido. Más que Hitmonlee. Sí, a mí sí. Hitmonlee también es muy bueno, ¿no? Pero... Y luego sacaron a Hitmontop. Sí, ese es el pequeñín, sí. No, el pequeñín es Tyrog, Tirogue. Ah, vale. Luego, el Tirogue evoluciona. Hitmonlee, Hitmonchan o Hitmontop según... Vale, vale. Si un ataque es más fuerte, si defensa es más fuerte o si tiene los... Hostia, qué asco. Ha sacado un Sedinja. Sedinja, dale con fuego. Vale. Es lo único que le afecta y lo revienta de un toque. Es un Pokémon que si le das de un toque, muere. Pues mira, le he mandado. Tienes que acertar con el ataque que es. Y al ser bicho, el fuego y el volador sí que le afectan. Al resto de ataques no le hacen nada. Vale. Claro, eh... ¿De Regigigas qué es? Regigigas es Pokémon legendario. ¿Pero tipo? El Gigas creo que es el normal. Vale. Porque está Regi Steel... Regi Rock... Regi... No sé qué. Hombre, el golpe Rock el hace mucho. Sí, es normal. Vale. Esto Darko se deshace de él. Rápido. Porque el Rock el es el de acero, es Regi Steel. Son los tres Regi y este es el Regi, digamos, que manda a los tres. Sí que hay varios. ¿Manapi es de agua? Sí. Vale. Es el único... Este Pokémon evoluciona a Fion, creo. Evoluciona a The Fion, que diga. Vale. Bomba Germen. Y a su casita. Boom. Sube el nivel 56. Ya me va. Y van para arriba. Psycho Driver. Cyplosion. Toma ya. Vamos a probar a Roxas. Me mola mucho, Cyplosion. A nosotros no nos ha salido para poder capturarlo, tío. No. Martillazo. Ahí está. Ya voy por la meseta Neil, dice. Muy bien, Roxas, tío. Hostia, eso es del primer Pokémon, ¿no? Sí. Que nos dijo que lo estaba jugando. Sí, el Gou. Sí. Venus. Otro muy bueno. Corbanire. Enviteignio. A su casa. Hostia, que nos quitan huevos, ¿eh? Sí, claro. Si le quitas toda la vida, es normal que el retroceso te haga efecto. Sería bueno ponerle restos a este en vez de al otro. ¿La praxe es hielo o agua? Eh... Mayoritariamente agua. Vale. Perfecto. Vamos a echarle unas drenadoras. ¡Oh! Me ha lanzado un rato hielo que me ha dejado en la puta mierda. Claro, este es planta. La planta le afecta al hielo, tío. Ya. Pero bueno, la hemos matado, ¿vale? La bomba al germen es la leche, ya te digo. A ver, las puertas estas le hemos mirado, ¿no? A ver, a mí me gusta más el... De Pokémon planta fantasma, me gusta más Trevenant. Es más... Es más... Da como más mal rollo. Pero este, la verdad, es que está bastante guay. Unas pepitas. Qué agradables vistas ahí desde aquí. Y estaba mirando a la pared. What the fuck? Sí, algo que... Oye, hay que silencioso está el chat. Siento que lo monopolizo. No, no hay gente, pero no está hablando. Mucha gente que no habla. Sientan a verlo en el sofá, las horas. También influyen. Pero siempre estás en casa. Soxas. Y me recordará siempre lo de Resident Evil. Hombre, es que es para hacerlo. Oye, que yo no lo sabía, ¿eh? Proteína. ¿Eso qué hace? ¿Dónde está la proteína? What the fuck? Está la puta proteína, tío. ¿Aquí? Estará al final, ¿no? ¿Aquí? ¿Eso qué da? Aumenta el ataque. ¿A quién quiere aumentárselo? ¿Quién lo puede tener más bajo? Pues espera. Siempre. Dice, el próximo de cáncer pone Richard. Wow. Le he dado a Corbanillo, si querés. Pues ya está. Vale, te va a ser región muy barata. Tapa ser muy buena. Trabajar en la región de Germania hasta la jubilación. Ahora yo gastar pensión aquí. Hostia. A ver, la chica, esta. Debe estar agotado. Déjame rematarte. Tiene huevos. Ahora verás. Te vas a cagar, hombre. Rematarme, dice. Y me ha sacado un polo. Ay, qué... Madre mía, el Dillis en ese. No lo he usado nunca, pero vamos, no lo he usado nunca. ¿Stunfish? ¿Qué? Estunfish es tierra-agua. ¿Y con qué le atago a eso? Dale, planta, dale, planta. Dale con la calabacita que tenemos. Qué asco así es el pez este aplastado. El pez chafado, el pez chafado, sí. Qué asco de bicho. Me da un asquete ese Pokémon. Yo no lo entiendo mucho. No, Roxas, estás confundido con Stanktung. Este es el pececito chafado de mierda. Sí. Decidle, no, es veneno siniestro. Vale. Ahí quería sacar al orden un poquito para que se moviera. Vale, aquí hay una puerta. Vamos a verla, a ver lo que hay. Un viejo. Los ángeles están sobre nosotros. La luz del mundo es Stinket. No hay tiempo. Toma esto. No mires atrás. Roca del Rey. ¿Te tenemos dos? Pues tu primer seguridad, olvido lo que has visto. What the fuck. Tío siniestro. ¿Qué paranoico nos dan? Un Porygon 2. Tipo normal. Sí, pero saber qué ataques hace. Chispazo, ¿sabes? Puede ser. Es que en los tipos normales suelen aprender cualquier ataque también. Tienen más facilidad para aprender otros ataques. Doble rayo. A veces se me olvida que no es chat de voz y hablo en voz alta. No he visto lo que ha puesto, ¿vale? Así que voy a sacar a Karol. Ha salido un Deplox. Voy a sacar a Roxas. ¿La zorrita mágica? Sí. Cárgate los Roxas. Roserade. Planta. A ver amiga, te vamos a quemar, ¿vale? Te lo debo en rollo. Chabrón. Ahora subí al nivel 57. Hemos vencido. Y let's go. Bueno, Seymour. Por fin, un reto de verdad. Me estaba aburriendo de encontrarme solo a Debilucho en este estúpido resort. Estoy deseando poner a prueba los frutos de mi intenso entrenamiento. Preparado para perder. Despídete de tu racha de victorias. Dice Roxas. Espera que al viejo es macho y lagro. Vale, agua. Pues le vamos a tirar planta, ¿vale? What the fuck, acróbata? Unas drenadoras ricas. ¿A drenadoras le afectan a todos o solo a él? Mierda, se pega al solo, tío. Como que solo al Pokémon que tú se las tires. Eso es lo que quería decir. Aunque si matan a tu Pokémon, las recibe el siguiente, ¿sabes? Vale, vale. Deplox me ha dicho que era el de fuego, ¿vale? Fuego psíquico, sí. Vale, pues. ¿Roxas? ¿Tinieblas? Sí. Pocha es raro, ¿eh? Sí, pero bueno. Y me ha hecho tinieblas. Sablelle. Siniestro. Y ese que le hago. Eh... El siniestro era... Espérate, porque a veces me... Vamos a sacar a Karol. No pelea. Para el siniestro es hada, que no tenemos. Plantas, psíquico. Y siniestro también afecta el insecto. ¿Tenemos ataques de bicho, no, verdad? Ya, ya está. Ya me le he cargado. Uf, Ninetales. Es que... Roxas está en la mierda. Vamos a... Para que no se muera. Vamos a sacar... A Karol, que no la han pegado casi. El ataque a tierra también le afecta mucho al... Al fuego. Sí. Home Dome. ¿Qué es? El... El... El perro demonio ese. Ah, hostia, vale. Fuego. ¿Fuego? Hostia, ya he sacado yo fuego, ¿no? Que no. Que no quiero que se cargue a Roxas. Ahí hubiera muerto. Vale. A su casa. Torbanín nivel 56. El día que no te acompañe la suerte será un día en el que... Será el día en el que te derrote. Va. El gran Seibur no necesita perder el tiempo. Debería estar ya en el camino de mi séptima medalla. Nosotros lo tendremos que hacer ahora, ¿eh? Pienso participar en la diga Pokémon y ni tú ni nadie podrá deterirme. Claro, claro. Enhorabuena. Llave del ascensor. Vale, ya la tenemos. Ahora conforme vayamos a la primera planta. Vamos a curarnos antes de utilizar la llave. Para poder utilizar a todos. Y vamos de nuevo. A mí no se me está ralentizando, ¿eh? No sé. Lo que te pasó a ti ahora todavía. No sé, tío. El otro día jugué y no... Y me iba bien. A ver, no sé. Así que no sé qué sería. Vale, la llave ya la hemos puesto. Katrina. Señor, ¿cuándo podemos ver a Lugia? Es difícil hacerlos. Salir de su cueva... De su cueva submarina. Solo los más ancianos lo hemos llegado a ver. De todos modos... Es mejor que siga haciendo así. Los paseos de Lugia solo atraen tormentas. No me importa. Tengo paraguas. Sería tan genial ver ese pokero algún día. Es tú. Es de maleducación espiar de esa manera. ¿Qué quieres? Mi hermana me llama. ¿Mi hermana me llama? Ya empezamos con las caídas de Twitch, dice Roxas. Hostia, se te ha caído. No sé, yo lo... Es que no lo veo ahora mismo. Esto de ser líder de gimnasio es un rollo. Antes. Cuando mi madre era líder, todo era mucho más fácil. Pero desde que ella está aquí, tenemos que trabajar mucho. Vale. Gerente. ¡Esto es que vago! Vaga, vaga. Los padres murieron en el náufragio de un crucero, cerca de la Falla Abisal. La Falla Abisal es una zona mortal donde los barcos intentan navegarla. Y además de estar custodiada por el poderoso Lugia. Aunque hay que reconocer que muchos turistas vienen a esta ciudad por el morbo que les produce la zona. Así que, en parte, estoy agradecido. Esto es lo mismo. Vale. Y ya está. ¿Hay más nada? What the fuck. ¿Solo era eso? Un poco estúpido, ¿no? Ya ves. Solo texto. Vale, pues el gimnasio ya está, ¿vale? Vamos a entrar. En combate doble, ¿vale? Vale, hay que darle a los gatetes, como siempre, ¿vale? Vaga por cuatro, dice Roxy. Te veo muy seco. Mójate. Un Kangaskhan. Normal. Tenemos casi ataques lucha, tío. Solo arco, tío. Y es flojo. Pero es que no se lo podemos quitar, eso. Ataque crítico, mola. Es que está tirando enfado Kangaskhan y nos hace una mierda. Vale. Megacuerno. Karol, quiero aprenderlo. ¿Quieres? Megacuerno. Ese es tipo bicho, ¿eh? Sí. Precisión 85, pero poder 120. Sí, sí. Ese es el mítico poder de... Poder no, coño. El mítico ataque de Herkros. Vale. Pues... Ahora la putada es que le quitamos. Ya. Porque golpe hace bastante, pero es verdad que lo confunde. A los dos golpes. Sí. Hombre, tiene el mismo poder, ¿eh? 120. Y no te confundiría. Ya. Y claro, es que el puño trueno es el peor. Ya, pero no tenemos nada... Ya. De todas formas, con roca a los voladores no los podemos cargar. Y con hielo también. O sea que... Sí. Tampoco nos hace tanta falta el puño trueno. Pues ala, puño trueno afuera. Y ya tenemos ataque bicho. Y los de agua, por ejemplo, nos lo cargamos con tipo planta. Tirán y Tarera, Tirepo. Roca-Tierra. Sacamos a Roxas. Sí. Que va a sacar un Tirán y Tar. Vale. Tormenta de arena. No, roca- Casi niestro, perdón. Vale. Pero vamos, que con la roca te lo dentí. Ya estamos. Ya. Bien, Roxas. Vale. El primer gatete. A ver, bicho. Hablando de Pokémon, habéis oído el rumor de Live Action de... Verde. ¿De qué peli? De Pokémon rojo y verde. Hostia, no lo había oído. Sí, sí. Bueno, es que quieren hacer un universo cinematográfico de Pokémon tras Detective Pikachu. Ah, pues molaría en plan el primero. La idea es hacer Detective Pikachu, después hacer un spin-off de Mewtwo. Vale. Porque Mewtwo saldrá en Detective Pikachu. Ah. Y hacer una película también como... Dentro del universo Detective Pikachu, pero basado en los juegos rojo y azul. Vale, vale, vale. Pues molaría, molaría. Hombre, Detective Pikachu a mí me pinta bien, la verdad. Sí. Igual a saber cómo es, pero pintar me pinta bien. Sí. Yo quiero verla, tío. Todo bien. Vale, ya la hemos vencido también. Este gimnasio es bueno. Está bien. O sea, porque no tienes que hacerlo ahí parándote en modo lento como el anterior. Ya ves. Es que odio eso, tío. El anterior fue una mierda. Pues hay algunos de esos, ¿eh? Está envenenado. Victini, ¿eso qué era? Fuego. Dice Rocksash, pues como el protagonista sea rojo será muy hablado. Cierto, cierto. Mejor que Ash, porque ya estoy hasta los huevos de Ash. Si llega tu Pokémon favorito. Puta rata de mierda. Mienzao. ¿Qué es? Eh, lucha. Hostia, y a eso le pegamos con psíquico, ¿no? Eh, sí. Vale, Lorde. Con psíquico o volador también. Lorde tiene cabezazo zen. Y vuelo. Ahí está. Y Corbanir tiene bote, que es vuelo también. Vamos a Lorde que hace ya que no lo poseemos. Ahí está. Le vamos a dar a esto. Vamos a volver a curarnos. Estamos envenenados. Y me revienta la pantallita así. Parpadeando. En serio, me revienta ese efecto. Creo que eso es lo peor. Eso luego lo cambiaron, ¿no? Sí, ya no... De hecho ya no mueren los Pokémon, están envenenados. Fuera de batalla. Ah, vale. Solo en batalla. Mientras están dentro de la Pokéball no les afecta el veneno. Vale. Que es un poco más lógico. Sí. Adiós, bicho. Ha sacado la avispa esa que es una tía. ¿Ves, piquen? Y ya está. Hecho esto. Así que estamos en el gimnasio de las dos chicas estas. Pues combate doble. A ver lo que tenemos. Como son los dos primeros Pokémon los que salen, ¿no? Eh, sí. Corbanir y Roxas. Fuego y agua. ¿Lo ves bien? Sí, se complementan de alguna forma. Guay. Pues vamos allá. Con un par. Ahora me sacan un Caterpie y un... Lugia. ¿Te imaginas? Jajajajaja. ¿Te imagino que me estudiaría? Agrón y Mictiena. Y... Mictiena. Mictiena. Vale, el lobito. Mictiena. Mictiena siniestro. Y el otro es acero, ¿no? Así que el fuego le viene bien. El fuego le viene bien. Y el otro... Hostia. El otro ya es más complicado. Porque el otro ya te he dicho. Necesitas... Bueno, ¿necesitas insecto para cargar? Lucha. Hostia, que me ha dormido. El cabrón. ¿Drenadoras? Sí. Clipas, ¿eh? ¿Qué cojones de renadoras? ¿Cómo vacilan? ¿Renadoras, dice? Mega cuerno. Ala. A su casa la llena esta. Brutal. Wow. Duclops. Fantasma. Vale, fantasma tienes... Puedes usar a fantasma también o Lordeer con psíquico. Sí, voy a ello. Hostia, que me ha dormido el otro también. ¿Qué de cojones? Cárgate al que te duerme, anda. ¿Quién es? Es que no me di cuenta. Creo que es el agro. Porque están usando ataques aquí más random imposibles. Hice rock, ¿sabes? Drenadoras, hipnosis... ¿Pero qué es esto? Es que es ilógico, ¿eh? Venga, ahora. Pues le hemos hecho un carajo, ¿eh? Con el fuego, ¿eh? Bien, bien, bien. Mejor. Se ha cargado el order. Que no se despertaba, tío. Qué asco. Mierda. Vamos a ver. A ver. Venga, ya, cárgatelo. Por Dios. El agro me está dando problemas, tío. Y le lanza un recuperar todo. Tiene huevos. Qué hijo de puta, tío. Están llenos de restauradores. El cobalion, ¿qué es? Cobalion legendario de acero. Ese con el good call no debería estar en el problema. Dios, que se ha muerto. Pues usa algo de lucha. Espera, espera. Bueno, igual el volador también afecta. Afecta el veneno a los aceros, tío. No, no, no. No, vale. Vale. Joder. Te está costando, ¿eh? Sí. Vale. Me caigo un momento de salón cobalion. Ya ves, tío. Telita, ¿eh? Nos quieren mucho a nosotros. Por lo que... Otro restaurar, todo bien. Joder. Vamos a ver. Venga, por Dios. Está costando, ¿eh? Sí. Sí. Hidro pulso. A tu casa, agro. ¿Qué cojones, tío? Vamos a ver. Ese agro ha costado un huevo. Ya ves, tío. Es que... Pero exagerado, ¿eh? No... O sea, vamos a ver. Vamos a luchar. Este... Este... Este vamos a cambiar. A Carol. Y este... Bola sombra... A Duglox. Y ahora saca un... Es güelo. Claro. Al final no me ha quedado claro y... Si había algún canal de Discord o qué. No, no, no tenemos canal. No. O sea, yo tengo uno. No tenemos. De mi canal. Pero no hay... Madre mía, tío. ¿Qué dices? Vale. Vamos a lanzar golpe. Y ahora este... Shiloh muera mucho. Antiaérea. A su casa, el Shiloh. Pobre. Y ahora queda que no... Que no nos joda más el tío este. Se ha cargado a Carol. Esto está ganado, chicos. Por fin. No, todavía no. Pero... Pero debe. Ahora... Roxa se la ha cargado. Puto legendario. Vale. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo. La medalla es tuya. Medalla océano. Te permite usar todas las MO relacionadas con el agua fuera de combate. Voy a ser sur, buceo, cascada. No, no nos quedan todas esas. Pues parece que sí. ¿Cómo se la vamos a meter a tantos Pokémon? No sé. También queremos darle esta MO. Seguro que la dará buen uso. Buceo. Me cago en la puta, tío. Eso queda una medalla. Con eso y un bizcocho podrás presentarte de la Liga de LTA. Emocionado. Poco llegas hasta aquí. Siéntete libre de tomarte el tiempo de descanso. Las costas y los mares de esta zona albergan bellos secretos. Ábalos. Eso es lo que me ha mejorado en los juegos clásicos. Las putas MO. Sí. Porque a veces hay tantas que... Madre mía. Atiza. Menudo temporal se ha levantado de repente. Pecador. Está el tiempo loco loco. Maldito cambio climático. Marinero. Una seserotisa. En estas tierras... Estia se llama. La lluvia no es natural. Está siendo provocada por el guardián de los mares, Lugia. Desde que el equipo Zenicatura Mew, la naturaleza se ha empezado a desestabilizar. El Pokémon Lugia ha despertado. Es un Targon con gran enfado. ¿Creéis que los Pokémon iban a permanecer impasibles ante nuestros pecados? Esta lluvia es nuestro castigo. Pues sí. Los turistas no pueden tomar el sol. Se pirarán. Carpax. Existe una posibilidad de carmar la Lugia. Pero vas a tener que ayudarme. Acompáñame a la ruta 17. Y debemos salir a la falla bisal. Vamos a curar primero. Mierda. Me he metido en la casa ajena. A Kioogre no le gusta esto. ¿A qué? A Kioogre no le gusta esto. Creo que tenemos que meter el buceo, ¿eh? Porque para ver a Lugia creo que no necesitamos. Imagino. Vale, pues mochila. ¿Qué Lugia será? Será un Caterpill. Tú sabes, ¿no? Buceo. MO6. Y te toca, Roxas. ¿Qué remedio? No, no se puede en otro. Bueno, pues tiene agua lodosa. Que es 85-95. ¿Vale? Antiaéreo. Que es 150. No, eso no se lo quitaría. Va bien para voladores. Sí, a por eso. Precisión de martillazo 90 y poder 90. Está bien, no sé. Golpe con las pinzas. Suele ser crítico. Y luego 190 el bomba al lodo. Que podemos quitarle ese si quieres. Que ya tenemos en más bomba al lodo. ¿Cuánto hace buceo? 190. Pero lo que hace es, primer turno, se mete en el agua. Esquiva cualquier ataque. Como si fuera vuelo. Pues yo se lo cambiaría por agua lodosa. ¿Sí? Sí, para no tener tres ataques de agua. Vale, vale. En el mismo Pokémon. Perfecto. Pues por agua lodosa. Pum. Olvidó agua lodosa. Y aprendió buceo. Pues ya está. Vale, Roxas. Ahora... Creo que ruta 17 es la de aquí abajo. Y no hemos capturado, ¿vale? Así que... A ver si hay suerte. Vamos a ver si hay suerte. Un Caterpillar. Un Parasect. No jodas. Sí. Pues como un Caterpillar. Eh... El vuelo también... El ataque volador le hace mucho daño, ¿no? Sí, sí. El bicho. Tanto volador como fuego. Le jode. Aunque le puedo atacar para que no le haga mucho daño. A ver Darko. Golpe roca. Bueno. Se va curando el cabrón. ¿Con qué se cura el tío? Le he dado con roca afilada pensando que no le iba a hacer mucho. ¿Te la has cargado, no? Sí. Básicamente. Sorry. Bueno, no pasa nada. A ver qué dice. Mira, Lucia. Volando. Tampoco es una gran pérdida. No. Tal como pensaba. Se dirige a la Faga de Visas en la Cueva Submarina. Con una increíble energía tectónica. Si no logramos hacer que lo... Qué guapo. Podría parar a sacar un maremoto. Si me manejaste las profundidades marinas con tus Pokémon. Yo estaré esperando allí. ¿Pero sin Surf? Eh... Como solo es buceo, no te hace falta. Pero buceo es para profundo. No sé yo, eh. No. Necesito entrar en el DS. ¿No tenemos Surf? Te falta la medalla, pone. ¿Te falta la medalla? Sí. Ah, pues a lo mejor hay que ir antes al otro, ¿no? ¿Sabes lo que me ha salido ahora? Uy. Necrozmo. Toma ya. Toma ya. Eh... Habrá aquí por la otra medalla, ¿no? ¿No crees? No tengo ni idea. Es que no... No tenemos otra cosa. Lo que podemos es pescar, ¿sabes? Vale. Porque... Como no ha salido... Mira, ahora sale un Magmortal, ¿sabes? Joder, tío. Puta su... Vale, pues vamos a pescar el F5, ¿verdad? Sí. Mierda, se ha escapado. Mierda. ¿Qué hago es la leche? Yo voy a tener que parar el movimiento. Eso te iba a decir. Ponlo más lento. Si no... No va a acertar. Ahora. ¿Sabes lo que es un Standler? Nada. Estamos gafadísimos. Pero gafados. La voy a intentar cazarlo así y ya está. Vale. Así, con Super Bowl. Y... No. Se ha quemado, ¿sabes? Se ha muerto quemado. Morirá. Morirá. Lo siento. Pues nada, un éxito. Pero por qué... Es que no lo entiendo. Porque lo lógico es que pudiéramos porque la tía se ha ido, ¿sabes? ¿Sabes? Ya. El pez más raro que he visto en mi vida, dice. A ver, la mochila. No tenemos la... ¿De verdad? Yo creo que no, ¿eh? Mira a ver una guía. A ver si... ¿Dónde se consigue surto? Vale. A ver si es que no hemos hablado con otro gimnasio y no la tenía que dar, ¿sabes? No sé. Por eso te digo. Pero es ubicación objeto será, ¿no? Claro. Bueno, la M o sur. Ponla directamente. A ver... Un segundo. Ruta 15 ya lo hemos hecho, sí. Vamos a la playa a ver si nos dicen algo. Bueno, mientras aquí hay combates, ¿vale? La M o 3 surf te la dan en la zona safari en el bosque. Intercambio por el reloj de oro. Tienes que dar el reloj de oro. Vale. Vale, pues ahora se la da más, ¿vale? Adiós. ¿Vale? Camerub, ¿qué es? La evolución de Numel. ¡Oh! Vale. Pues Roxas, ¿te vas a encargar tú? Sí, sí. Por venganza. Vamos a usar voceo. Para que lo veáis. Es potente. A ver si sub puede aprender lo otro que no sea Roxas, porque no me gustaría que tuviese... Ya. ...tanto M o. Es lo malo, ¿sabes? Mira, nos vamos a cargar a la Kazam de una cornada de estas, de mega cuerno. Lo malo es que Nidoki... Sabes que es débil contra Silgo. Hostia, me acaba de dar una... ...de clip. Por aquí se va y se la esmeralda pone. Kyurem, tío. Qué cabrón. Kyurem mola. Vamos a ver... Vendetta de Cerro. Ah, su casa Kyurem. Eh... Watchtok. Chok. ¿Eso qué es? Normal. Vale. Ah, vale. La ardilla esa asquerosa. La ardilla que mira qué ojos tiene, tío. Sí, 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 te fumamos. ¿Te he drogado? Madre mía. ¿Cómo es que lo inventaría? Madre mía. Vale, por aquí esta tía la hemos ganado. A ver el marinero este. Eh... Nada. Esta zona, chicos. La de los barquitos. Es la que lo usamos para viajar a la segunda ruta, ¿vale? A la segunda región. No tenemos tickets todavía, ¿vale? Así que no podemos. Ya tendremos. Ya tendremos, ya tendremos. Preguntar a la dominguera que de dónde ha sacado el cameru. Pues de un número que a ella le ha salido y a nosotros. Vale, ya hemos curado. Has dicho que era la safari, ¿verdad? Sí, el tío ese que nos dijo que perdía el reloj y tal, yo lo encontré. Sí. Pues a ese tío hay que... Hay que intercambiarle el reloj y nos da surf. Y eso estaba... El del reloj creo que estaba aquí, ¿no? Ahora ya está. A ver, surf ya lo tengo, ¿vale? Vale. Vamos a ver. Ahora... Podemos volver. A ver... Vuelo y era aquí. Venga. Ya nos ha llevado. No, me he equivocado de camino. Ahora. Perfecto. Ahora aquí le damos surf. Esa es otra. A ver quién aprende. Vamos a ver, ¿vale? Creo que... Creo que... Karol puede. A ver. Efectivamente... Roxas y Karol. Vale, pues... Karol. Vale. Gracioso ver un Nidoquín nadando, ¿eh? Hostia, Karol tiene... Tiene fuerza también, ¿eh? La verdad es que a veces no sé... Esto de los ataques que aprenden. Cien y noventa y cinco de poder, ¿vale? Dice Roxas, patata, tu hermana Cuervo del Resident estaba gritando. Sí, y aquí también. Ahora también. Que mi hermana... No veas que emocione. Quiere salir en los directos. Pues Mega Cuerno yo se lo dejaría, ¿vale? Sí, sí. Me acuerdo de Hensel. Yo le quitaría golpe. Sí. Es que eso de que te das que atacar dos veces ahí. Así tenemos un ataque de cada. Vale. Pues ahí está. Nidoquín con Sur. Ya tiene título para tu vídeo. Vale. Aquí en el agua... ¿Podemos capturar o no? De este modo, este ya lo tenemos. Sí. Vale. Bueno, ha salido un nadador. Ah, qué pose de Power Ranger tiene el nadador. A ver, a ver. Frost, las... Hielo, ¿no? Hielo fantasma. Vale. Otro ranger. Nivel 51 ya, ¿eh? A su casa. Cera ahora, eso que era. Cera ahora, el Pokémon singular de eléctrico. Usa tierra viva contra él. De Karol. Que por cierto, me encanta este juego. ¿Te acuerdas que no salió y no lo pudimos usar? Sí. Cierto. Qué pena. Qué pena. En la próxima serie da igual que sea singular. Si se puede hacer ahora, va para mí. Lo tengo clarísimo. Y lo cutre de este, de este port, de este, que lo han puesto en vez del Pokémon nadando, lo han puesto algo abajo. A ver, aquí hay un pavo. Vale. Un cloister. T3. Perdón. ¿Ese qué tipo es? ¿Hielo? Agua. Es que se que tiene ataques de hielo, pero ya no se Si, pero es que prácticamente todos los pokémons de agua pueden aprender ataques Si, a mi este pokémon me mola Si que es hielo, pero es que el agua la afecta mucho, o sea la planta la afecta mucho más Claro Se ha notado con el suspiro enamorado ¿Va por mi? He enamorado Un Fezant, que es? Volador Vale Y a eso como le atacamos Con roxas, con antiaéreo Claro Y que pokémon más feo, colega Si tuviésemos hielo, con hielo Si, a ver cual es El hembra, el hembra es una paloma El que mola es el macho Tiene un diseño mejor Ostia pues Si Me ha dejado ahí Te ha dejado temblando un poquito Fino Mira, los pedacitos esos azules Del suelo Más oscuros Es donde se pueda usar buceo Creo, si 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 Aquí Caramelo raro, vale De lujo A ver que hay más por aquí abajo Bajo el agua Unes willows Muy bien Una piedra de día Una piedra de día Una piedra de día Vale, no Te he transportado a otro lado Pero a saber A ver, aquí hay un pavo Estaba ahí en tierra, tío Y se tira para el agua Para pelear conmigo ahí Top pro Top pro el hombre Vale Vale Parvanil 57 Pescador Pedrito Saca Shiftri Que es eso? Eh... planta Vale WTF Ahí está Pedrito, a tu casa Sí, sí Sí Silvali Ese depende No, no Me he huido He huido Vale, vale Ese depende de Si lleva algún artículo o no ¿Artículo? Si Según el objeto es de un tipo u otro Puedes elegir el tipo que quieras He usado un repelente, tío Para que no me den por culo Bien, bien Qué novia Hombre, eléctrico Eléctrico Tierra Tierra, mierda No tenemos Ese eléctrico Fantasma Vale Perdón, puedo gritar, perdón ¿En serio? ¿Tierra la tenemos? ¿Tierra la tenemos? ¿Tierra la tenemos? ¿Y tierra vivo? Ha hecho algo que le ha subido un huevo de cosas Ah, porque tiene levitación Vale Al evitar no le afecta a la tierra viva Porque es como si fuera un terreno Ah, que tenía sustituto encima Madre mía Te están follando Te están follando Vete, vete, vete Pero quieres morirte ya Por dios Por dios Por dios ¿Liepard qué es? Creo que normal Vale Uff El tajo umbrío, ¿sabes? Sí, es normal Vale Ya ves Súper efectivo y encima crítico No me jodas A ver, aquí hay otra zona de estas Wow, una cueva encima ahora La falla avisada Unas corrientes me echan para atrás Vaya, hombre Joder Está el equipo un poco reventado, dice Roxy Se va, ¿no? Jajajaja Vale, una hiperproción por aquí Aquí está la pava esta, ¿no? Ten cuidado, carpa Puedo sentir la presencia de espíritu Y de las cercanías Pero me quieres dejar pasar Que hay un pavo, ¿eh? Jajajaja Tenemos todo hecho mierda Ya das pociones para no tener que ir allí, ¿sabes? Y a limonada tenemos Así que se vamos a dar a dar Perfecto Pociones de las chicas Pociones de las chicas Vamos a gastarlas Vale Super pociones Vale, así está bien Pirata fantasma, Jake Pirata fantasma, Jake Mutz, dale Eso es fuego, ¿no? Tierra ¿Tierra? Joder Vale Pues... Tierra, pues planta, ¿no? O agua Lo que quieras Sí, planta o agua, da igual No, yo lo digo porque le afectaría más los ataques a este Eh, prácticamente igual Vale No estáis tirando nada más que defensa férrea Sí, cabrón Joder Las ganadoras volaban un montón Sí Se la he tirado porque con la defensa férrea seguro que se tira un rato, ¿sabes? A la boca Loop disc A Wicca A Wicca Pues... Le tiramos... Lo mismo Planta A Wicca Ah, su casica Roxa, ese es solo... Solo tierra el Mutz No fuego-tierra Ah, vale Vale, una palanca para quitar las corrientes, de lujo Vaya tela Vaya... Vaya cosas han inventado aquí Ya ves A ver Por aquí hay un huevo de caminos, eh Yo estoy usando repelentes para... Para ayudar a los huevos Repelente, vato Por aquí no Aquí hay otro sitio Hostia El Lugia ha gritado Pirata fantasma William Un Moltres Ah, pues bien Roxa Empieza bien ese Joder Joder De un tajero aéreo lo que ha hecho Joder De un tajero aéreo lo que ha hecho Uh, te ha quedado con un punto de vida, tío Ffff Furret Ese es normal, ¿no? Mmm Vale Preguntáis lo que vemos café Que lo llevo desde esta tarde aquí en la mesa y no me toco LOL ¿Y eso? Mira Un espíritu Eh... Extrañablemente benévolo ¿Quieres salvar a tu equipo? Dios ¡Qué bueno! Bueno, mira Mira, otra palanquita Y la accionamos Dice Roxa, si es que soy el puto amo Jajaja Ahí está Por aquí no me dejas Aquí hemos estado, no sé No Jajaja Sparrow Jajaja Un salamance Vale, Lordeer Vera, vera Un Lordeer, no saca Voy O sea, es que Lordeer, como le dé a primero atacar Ahí está, ves Y la ha paralizado encima Vale A tu casa No he visto lo que era, tío Un Gengar Siniestro hace pupa A Gengar creo que sí A Gengar creo que sí Pues me ha matado Jajaja Muy bien Fantasma también, eh Ehm... Vale, llame bomb Venga, voy a la sombra Es que tienen de todo, tío, contra nosotros Se la ha cargado también Se la ha cargado también Y eso que estamos a más nivel, eh Jajaja Tierra viva o sur? 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 Que ahora, no ha dejado sin el ataque Tiene huevos Jajaja Megacuerno no hace nada Sí, lo... Nada Lo único que no le afecta es lucha y... Y normal Nada A su casa, por dios Guay Se las ha sacrificado también ¿Qué dices, tío? Lo que voy a hacer es curarlos en el bicho aquel ¿Sabes? Si me acuerdo por dónde era Sí, mejor porque... Mierda No sé dónde es A ver Es por aquí, creo Sí Seguro que era por aquí Sí Es que si no... De ahí vamos a pasar putas Vale Vale Ahora deberíamos pasar por aquí Ahí está El otro piratita Tarner Lurantis Ese que es... Lurantis Creo que es planta De... Sí De... Se la carga Se la carga, se la carga Corbani Sí, pero no es planta Oh... Fligon Ese es dragón Coño, que me la ha cambiado ella Coño, que me la ha cambiado ella Hiperrayo Hiperrayo Aquí el hiperrayo no hace una mierda, eh No Bueno Vale Ya le hemos ganado Salimos de la cueva A ver, salimos de la cueva Ah no, hay otra cueva Liberado de la cárcel terrenal Es del capitán Capitán Teach Un Stilix Mmm... Ese lo conocemos bien Con... Planta, agua, como es... Fuego, agua... Vale Vale Perfecto Lo van a ir sube al 58 Carga al 61 Hostia, ca... Barbaracle Barbaracle, eso que es Tierra, agua Por... Planta Que guapo Hostia, que horrible Está chulo Tío, es horrible Madre que te parió Me gustan los feos Ya veo Roxas, dice ¿Qué le pasa al chat? Me odia No sé, Roxas No sé, ¿qué te ha pasado? Jamie Bond intenta vender fuerza fantasma ¿La quieres? Esa, esa, esa Esa, 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 ¿qué? Que ese es el bueno Quítalo por bola sombra También tenemos... Tenemos bomba lodo, por si no te gusta tanto, eh No, no, bomba lodo, déjalo Bola sombra, ¿no? Sí Vale Homala, eso es normal, ¿no? Sí Pues va a estrenar la fuerza fantasma Ahora, no afecta tampoco Tío, es normal ¿Y qué pasa? Los normales no afectan a nosotros, pero... Y a ellos tampoco No Voy a cambiar el Pokémon A ver, Karol Te ha reventado, casi Ha reventado un Koala WTF Un Koala durmiendo encima Y envenenado Pero me ha dejado 17 de vida Karol, eh Tiene un ataque Hanguse Normal Tener doble filo con Dark como lo a un huevo Sí, porque te lo va a afectar Claro Un juego en la boca, Harro Que es lucha y a cero le hace pupa Está ahí abajo, no hay duda alguna Estaba que está cansada del ser humano No es ético intervenir en la naturaleza de los Pokémon, pero se ha dado Que esto ha sido provocado por el equipo Zen Hay que actuar Utiliza este artefacto para dormir a Lucia Ocarina de mar Para los Pokémon marinos Vale Ostia, mira Lucia Parece nervioso tocar la Ocarina cuanto antes Jajajaja Como mola, tío Se ha vuelto a echar la siesta ¿Qué clase de celdas es esto? dice Roxanne Eso digo yo ¿Para volver a Ciudad Blues para hablar con este así, no? Sí Solamente teníamos que dormirlo Tenía que calmarlo Pues vamos a hablar con ella Lo has logrado, Carpax Has evitado un cataclism ¿Te has dado cuenta de que Insignificancia del ser humano al lado de los Pokémon? Dios, qué pesada esto Ya veis, no lo va a dar el coñazo El ser humano al lado de los Pokémon No estamos beneficiosos con los... Crohn se equivoca si cree que los Pokémon pueden ser sometidos Al contrario, somos los que nos debemos a ellos Por eso te pregunto ¿Está tu equipo sometido a ti? ¿O son los que llevan la voz cantante? Vamos a comprobarlo No me jodas que tengo el equipo hecho mierda La madre que lo parió Ah no, me la ha curado Mira, ha sido legal Ha sido legal, vale Ha sido un Chandelure Fantasma Fuego Sí Y hacerle un buceo Este me gusta a mí el Chandelure Lo teníamos, era Roxas, ¿no? Sí Pero me gusta más el Shiny Porque el fuego es rojo Ah, vale Sí, este es morado El original es Moraico Moltres Vamos a dejar a Roxas Joder ¿Cuántas veces nos sacan a Moltres? Un huevo, eh Un Stutland, tío Eso es normal, ¿no? Sí Vale, es que no lo ha sacado Esa es con lucha Sí Hala Hala ¡A su casa! ¡Qué música más épica en combate, coño! Ya ves Paz mental Paz mental Uy, se ha chetado ¿Y por qué se va siempre? Puto Voltris Vamos a ver ¿Quién tiene el ataque eléctrico? Se lo hemos quitado, ¿no? Estará que mola Sí, sí, ya no hay Tienes que usar roca O hielo Hielo no tenemos Tienes que usar a Darko Vale Gigadrenado tiene Staraptor, ¿sabes? ¡Qué cojones! Jajajajajaja Madre mía Morte, venga Y brillo Y brillo mágico, qué sadas, ¿sabes? Jajajajajajaja Celita Te saco el Morte Ya ves, tío Que no me matas Por los huevos. No vas a matar a ninguno. Yo no creo. Hostia, tío. ¿Has visto lo que ha hecho? ¿Has visto lo que ha hecho? Energibola. What the fuck. Bien. Está claro que puedo confiar en ti. He conocido a muy pocos entrenadores que me transmitían estas vibraciones. En cuanto a mí, mi misión está por estas tierras concluidas. He de volver a Argex, mi región natal. Si alguna vez viaja a esa región, verá de primera mano el amor con el que tratamos a los Pokémon. Por cierto. Pues esa región la podría haber metido. Sí. Por cierto. Estás en busca de la última medalla. He habido que hay un líder muy fuerte en Ciudad Flamenco. Vale. Pues ahora vamos. Vamos a curarnos. Vale. Vamos a ver lo que hemos gastado. Creo que es una Super Bowl. Vale. Una Super Poción. Vamos a comprar 6. Y Per Poción. Vamos a comprar 5. Nos sobran los dineros, chicos. Revivir no quiero. Vámonos. Oye, ¿Dónde era lo de las piedras de evolución? Para ir. ¿Dónde estaba lo de los Sunoum? ¿Lo sabes el pueblo? No sé, si veo el mapa igual, sí. Ya te lo he puesto, ¿vale? A ver. Creo que era el pueblo Saeta. O pueblo Saeta o pueblo Riyu. Pues vamos a pueblo Saeta. Es Saeta. ¿Seguro? Ah, sí, que está en la cabaña esta, ¿vale? Ah, que tú viniste ya, ¿vale? Pues ya está. A ver cuando no la haga. La siguiente. Vale. Pues vamos a ir cerca de la ruta donde es para ir a la ciudad esa. Oye, ¿por qué cuando hago vuelo en Pueblo Riyu no me deja? ¿No te dejan, Riyu? No. Vamos a ir andando, a ver. ¿Has entrado al centro Pokémon de Riyu? No sé, porque no... Porque el vuelo solo se activa si entras al centro Pokémon de la ciudad. Vamos a ver. Si no, no. Por aquí no capturamos, chicos, porque ya lo teníamos, ¿vale? Mira, un Spiritum. Y ese es feo de cojones también, ¿eh? A mí me mola. Joder. Un Chansi. A ver, se supone que tiene que estar aquí. Camino de las motos. Este es el que tú hiciste. Sí. Voy a ver el mapa. Sí, es por ahí. No, no lo hemos pasado. ¿Sabes? Pues igual es para arriba. Está arriba. Aquí va. Voy a curar en el centro Pokémon. ¿Aquí estuviste? Pues no creo. Ya, porque... No me suena. No me suena, ¿eh? Vamos a entrar en el centro este, ¿vale? Dice lo que says, Lorelei me acaba de reventar el cacas fuerte. ¿El cómo? Lorelei me acaba de reventar el cacas fuerte, men. Me faltan todavía tres años para reventar al líder del gimnasio, pero ya he empezado a entrenar a mi Squirtle. What the fuck? Soy el padre de Lars. Quizás lo conozca por ser el campeón de la Liga de T. La verdad es que cada vez que se pasa menos por el pueblo. Espero que estés bien. Vale. Darme cosas. Darme cosas. Tuve un accidente con la moto. Salí bien parado, pero la moto... Es como si se hubieran cort... Es como si me hubieran cortado las piernas y la moto. Yo a tu edad tenía tu edad. Ah, muy bien. Eso dice un viejo. Es un dato muy interesante eso. Ya ves. Me ha molado esa conversación. Rápido y al pie. Hay un mecánico en el pueblo que se encarga de arreglar todas las motos. Será este. Me encargo de arreglar todas las motos que se estropean. Como comprenderá todo un pueblo de motoristas. Me he hecho asquerosamente rico todo lo que acuden a mí. Me gustaría tener un combate contra algún parguela para desconectar de mi interesante vida. ¿Quieres? Sí. Ahora nos saca. Un huevo de cosas reales. Un Gaterpie, por favor. Minun, ¿eso es Aguarón? No, eso es eléctrico. Ah, yo qué sé. Lo digo por la oreja. Es un Pikachu, tío. Eléctrico. Vale, pues le sacamos ahora. Todos los ratoncitos o antillitas, casi todos son los Pikachu de la edición. Sí. Está cargando energía para nada. Ya me lo he cargado. Un Duc, tío. ¿Te gusta? El señor tres pollas. Las tres pollicas ahí de tierra. Tres pollitas rebozando. Ahí está. La tierra. Ledean. Ledean. Mi chico. Juego. Buah, el combate está siendo una puta mierda. No me ha tocado. Esto de una joven, esto me dice. Toma, esto es de regalo. Un Swillow. Swillow. La mon mote. Pon alguno. Pon alguno. Ya tenemos uno en la caja de plataforma. Sí. Pero a ver, del chat. Bueno, ponlo. Solo he hablado Rockstars. Pero es que no sé, tío. Mira, a ver. Ponle Slocool. Bueno. S-L-O-C-O-O. ¿Te lo pongo en el chat? No. A ver. Dímelo. S. S-L-O-C-O-O-L. Vale. Hecho. Ya está. ¿Y aquí qué hay? Como una tienda que vende agua fresca, refresco y limonada. Vale. No quiero. Este coñazo, aquí hay moteros nada más. Pero bueno. Chao. ¿Ha visto alguna vez el bosque místico? Al parecer se puede invocar a Celebi. Presenta ante una estatua con flauta del tiempo. Lol. Eso no le da otra vez. ¿Y este qué es? Hola, dos. Soy don prodigio. Hostia, el de los cambios. No, no. Ese no. A ver, en la caja si... Si... Y hacemos algún cambio. Lo que quieras. Sí, sí. Como el otro día. A ver. A ver qué nos dan. Uno que no queramos. Venga, vale. La mierda con basura. No, ese lo quiero. A ver. Empecé de alguien. Vamos a... Tenemos que dejar, ¿vale? Dejamos, por ejemplo, al order. Guardar. Trabajo número 2. Y a ver qué sacamos, ¿vale? Sacar. A ver. ¿Quién quieres...? A ver. Este nivel 40, el slowcall este que hemos cogido. Eh... Lion 21. Vale. Ese mismo. Voy a sacar. Slowcall ya tenía un nombre, creo. Vamos a ver. Don prodigio. No digas nada, eh, que quiero verlo en pantalla. Uh-huh. ¿Te imaginas que te equivocas y me das otra cosa? Ya sé, ya sé. Durantis. Sí, pero ese no lo va a dar. Lo sabes, ¿no? Nos daba un Durantis a ver qué sale. ¿Te has visto? Aún no. ¡Oh, Yanmega! Hostia, pues nada mal, ¿eh? Y a ver qué tiene, ¿vale? Bicho a cero. Bicho a cero, sí. No, bicho volador. ¿No es a cero Yanmega? No. No. What the fuck? Pues es un puta... Es un puta robo. Tiene... Alboroto, persecución, poder pasado y amago. No me gusta. Nah, es malo. Sí. Ese lo tenía ahí, sí. Pero tiene bloque. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Eh... Aguardar. Vale. Y ahora... Vamos a sacar al order. Y nos vamos. Vale. Pues... Ahora habrá que... que ir a algún sitio para el siguiente... Descay. Te... Segundo. Chicos. Vale. Pues... Creo saber... Que esto... El vuelo ya sí está registrado. Y ahora... Pues deberíamos ir a... Por ejemplo... A Ciudad Clásica. Salir por esta parte de aquí. Vamos a ver ahora que tenemos surf. A ver qué hay por aquí. Ah, no. Un Hitmonchan. Pero aquí ya habíamos cogido. Ruta 10. Vale. Aquí está Don Prodigio de nuevo. No. Lo bueno de tener a... A Corbanir... Del primer de equipos... Que siempre puedes oír cuando quieras. Vale. Ciudad Flamenco está por aquí. Es que no nos dejaban pasar antes. Aquí sí podemos, ¿eh, chicos? ¿Sabes lo que ha salido? No, no. Aún no ha salido en el vídeo. Pues te dejo que lo veas. Joder. Una puta rata, tío. Una puta rata, de verdad. Una puta rata. Vamos a ver. Capturado. Qué bien. Ponle caspas. si es una rata toda la rata para tener ese nombre vale pues ya está hecho ahora por aquí a ver que hay porque esto va por el agua aquí se puede costurar ¿no? en el agua si claro pues a lo mejor te gusta altaria oh altaria volador dragón ¿con qué le puedo pegar para que no puede sustituir al order perfectamente pues no lo sé me taco con normal vale vale si dale a ver que ataque ataque fuerza vale si y yo le tiraría ya la bola este puede que cueste no ya está bien le ponemos nombre de lobby que no tenemos ya puede ser un vale y es macho o sea que puede ser un posible entrante al equipo vale vale star lobby luego lo vemos si roxal dice un aribu aribu que es eso puede llamar así ariblu ah vale yo le digo pájaro con nubes siempre que me salía el pokemon go mister lobby yo no lo uso ya para evolucionarlo pues es que son 400 lo que pide que quieres si era el primero chicos ya no podemos capturar más bueno por lo menos después de la rata y claro una de bañador me saca un arceus oh el pokemon dios porque claro lo puede tener cualquiera en el rubio zafiro remake lo llaman aribu si gozarrón madre mía velocidad extrema madre mía es lo más normal hay que un nada de borde es aquí tipiquísimo se joda que se ha envenenado antes de pegarme un tile eso que es un tile es agua y es horrible a ti te gustará es horrible la cara ah si si es horrible teníamos el anterior creo el gorbi no 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 lo tenemos vale pues teníamos uno muy parecido está muy mal hecho nosotros teníamos a la anguilita eso eso que era eléctrica este no este no es eléctrico pero es feísimo yo no sé qué coño pensaba en serio esa hiervecita de ahí sirve para capturar es misma ruta no si que lástima porque mi lotic también es muy potente es el guía a dos hembras por así decir yo lo tenía en el rubio y zafiro en el rubio mega me molaba mucho ala tiene hidrobomba que rabia un venus urtio en el agua está refrescando plantitas se riegan madre mía y no te dejan escapar nunca exactamente tío me cago en la leche usa ay no rápidas no está es que rápidas tiene la habilidad fuga ya por eso lo tenía la primero pero pero va a ser que no bueno igual con el bomba los dos y te hacen muy daño no le he quitado para voy a poner al order primero así podemos escapar que creo que tiene más velocidad venga que me ha venido un pintamonas con un chanshi los chanshi dan mucha experiencia cuando los matan ya está muerto ya está muerto aquí hay sitios donde se puede bucear antes al bucear no hemos capturado pero bueno se nos ha olvidado eso es como otra ay pilos guay me encanta es horrible que dices perla grande evoluciona el mamut lediam pues me lo cargo espera espera pues el segundo que no lo podemos coger ¿sabes cuál es? a ver ferraligato es uno que me encanta es uno que me encanta hostia ferraligar me encanta creo que también me gusta mucho la pre si de hecho me gusta más es como un podrilo rockero si a mi también de hecho yo lo tenía con piedra eterna para que no evolucionase la ferraligar ¿dónde estoy? he perdido no lo sé no lo sé te veo por el mal a tu bola si ese es el mismo de antes crocodile es una bestia parda también Kuren ala aluno de bestias pardas pero a ver aquí por donde se va ya eso es lo que yo digo tío porque me acabo de hacer el mapa tío o sea que a ver lo que voy a hacer es una cosita vamos a mochila vamos a a ver el hierro para fortalecer al arco no se puede pues a Carol caramelo raro quien se lo da más hay más bajito ¿no? guárdalo por ahora vale pues ¿dónde está lo otro que iba a hacer? aquí tiene que estar aquí tiene que estar pongo un repelente y busco por mi cuenta la salida que si no me pierdo si, 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 si si, si si, si si, si si, si, si tiene que ser por aquí a ver una paloma de estas como antes que feo es que feo es Zekrom ala probamos de fiesta con los legendarios ala de un golpe honk row yo sé que no sé lo que es ah vale vale entonces si sale el nubel no se puede capturar esta ruta no bueno podemos capturárselo a él si él quiere ese podemos capturárselo ¿no? o sea tampoco por lo menos coño eso sí vale por aquí no es por aquí ahora ciudad flamenco ahí está esto tiene que hacer mirando la pared ¿quieres una piedra alba por 5000? no dudo que salga igualmente está agafadísimo sí bueno de tal forma nosotros también estamos agafados que nos sale caquita cuando nos toca capturar no aguanto más esta casa siempre están pasando cosas raras estoy haciendo la mudanza ni si te ocurra tocar mira esto doméstico voy a tocárselo sí esos son todos rotoms ¿qué dices? sí mira el a ver es que no los veo ahora mira el ventilador sí es eléctrico volador creo la levadora es eléctrico agua la nevera ¿qué dices? la cortacésped eléctrico trampa hay planta y el otro que es un microondas creo eléctrico eléctrico madre mía creo que son fantasma y algo más madre mía el rotom que se mete en los electos domésticos y adquiere los transforma pero no ha pasado nada ¿no? al tocar me va me va molaría que te pudieras quedar uno no son pocas las veces que han pillado al líder del ezo en algún escándalo de índole sexual qué bien qué piratilla ha entrado al centro Pokémon curamos ahora que estamos aquí vamos a ver lo que tiene Altaria mira vamos a ver a la rata buena baza super diente doble filo y esfuerzo vale hostia puta qué tocha a ver tiene perdiente ya danza dragón pulso dragón fuerza lunar y rizo algodón mira fuerza lunar tío es muy bueno es hada hostia es verdad claro a ver qué hace 195 wow ese me interesa me interesa danza dragón se sube el ataque y tal pulso dragón creo que es potente también sí es 190 también fíjate y rizo algodón se lo podríamos cambiar por vuelo sí yo creo yo creo que podría ser luego te lo dejo partida siguiente vale fuerza lunar no lo tendría muy bien la verdad vale pues ahí lo tenemos a ver qué dicen estos el video del gimnasio es conocido por el auténtico ligón se ha visto por hombres se ha visto tanto con hombres como mujeres joder cómo vive la vida hace tiempo que no se sabe nada del equipo zenith espero que no vuelvan a causar problemas vamos a ver tuvieron que abandonarla vale va a ver el viejo este en mi tiempo los Pokémon eran mejores a partir del nivel 251 empezaron a ser basura A partir de 250 euros Ah, vale Qué hater ese viejo Eh, acércate Mira qué reliquia más antigua he conseguido en el mercado negro Será tuya por 300.000 Porque dolares ni hablar Venga ya, chaval Y a ver lo que hace esta tía Soy la maestra de habilidades Puedo cambiar La habilidad del primer Pokémon De tu De tu primer Pokémon Por un De tu Pokémon Por un módico precio De 20.000 PokéDólares ¿Qué dices? Que no Que no Estafadores Después los tallos estafadores A ver, por aquí Esto es ruta nueva, eh, chicos A ver Si te digo lo que ha salido Te ríes Ribombi ¿Lo quieres? Hombre, captúralo Ya ves que está Ese también tiene ataques Ada Sí Y es bicho Pero creo que es muy débil ¿Tiene evolución? No Esa es la evolución Vale Joder Es que le tengo que hacer más daño Si no, no se va a venir Le voy a hacer fuerza A ver, ¿vale? Vale Está muerto No Si quieres Vamos a subir un poco la temperatura Uxi Me ha reventado ¿Qué tipo es Uxi? ¿Qué tipo es Uxi? ¿Cómo? Vale Entonces Con bicho Joder Le ha dejado un puntito de vida A la madre Que parió Es un juego Eh, borrador Vale Alde algo de esto Tiene doble tipo Pero va Es como la proba Y todo eso Vale Antiaéreo Toca afilada Vale, ya está ¿Este quién es? Ese Ese lo ha usado mucho Yo ¿Cómo? ¿Cómo? Que ese lo ha usado mucho Yo en los juegos En los juegos ¿Este quién es? Escúchame Mindundi ¿Crees que por tener un Charizard A nivel 100 Ya eres El amo del barrio? Pues estás muy equivocado Si quieres hacer un buen entrenamiento Debes potenciar Tu Pokémon al límite Te harán falta Objetos de gimnasio Que venda Queremos verlos Todos 15.000 Ojo, pero Ayuda a subir más nivel Pero reduce la velocidad Del Pokémon A las putas La Power Balance ¿Qué es eso? La Pulsera que va a aumentar Tus chakras Y tu equilibrio ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve eso? Esa es la que vendían aquí Que fue un Timo Por eso te la ponen Ah, vale La Power Balance Se vendía como una De estos milagrosa Ah, vale Todo por aquí No se puede pasar Lezo Este es el líder del gimnasio Ah, no es verdad El ángel Ángel de amor Que en esta Apartadurilla Más pura Alguno brilla Y se respira mejor ¿Qué? ¿Quién eres tú? Parece que Lezo No tiene tiempo Para nosotras Vámonos No, espera Había una canción Especialmente Para este momento Bien hecho, idiota Llevo una semana Detrás de esas chicas ¿Vienes a retarme? Supongo que sí Soy Lezo Apasionado Artista Y líder Más fuerte De Aletega Porque iba a perder El tiempo Con un don nadie ¿Qué le voy a hacer? El trabajo Es el trabajo Te dejaré de cobrar La subvención Si no dejaré de cobrar La subvención De líder del gimnasio Como siga rechazando Entrenadores Te estaré esperando En el gimnasio Tío perro Qué hijo de puta Por pasta solo Ya ves Vamos a Voy a reventar A estos de aquí ¿Sabes? Vale Y te lo dejo ya ¿No? Perfecto Vale Vale ¡Ah! ¡Ile, Vanille! Joder Está en 2010 Y cerramos Lo de la juguera Ya ves Y Knocktall También me vale mucho ¿En qué? Knocktall Que también me gusta mucho Y otra vez El puto koala este Tío El koala me revienta De un golpe Joder Macho ¿Por qué? Tenemos que capturarlo Si sale Porque no puede ser No puede ser Tío Me ha reventado Otro De un golpe Me ha dado un golpe Nunca has Gol Si, si, si Vale Y se ha matado el solo Golpeándose A sí mismo Si Es el golpe Que es muy fuerte Pero se confunde Venga Vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Hala! ¡Uy! Dedenne 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 Es Es eléctrico Es como un Raichu pequeño Si Voy a ir a curar Después de esto Porque No veas Ya te lo dejo Allí Si quieres Vale Pues recuerda Que aquí abajo Tienes ¿Vale? Entenadores Vale Vale Voy a volar Con Con Lourne Vamos a la ciudad Flamenco Seguro Y te lo dejo Por aquí ¿No Johnny? Si Bueno Pues ya está Chicos Muchas gracias Gracias por estar con nosotros Un día más Como siempre Roxas Eres un crack Por estar participando Ahí todo el rato No sé si te ha fallado Un poquito más O no El Twitch No Al principio Se ha cajado un poco Pero luego no Vale Vale Perfecto Perfecto Ya sabes Si sale un Númel Un numel Para él Exactamente Te toca Pero a ver si sale Sabes Que yo estoy pensando a decir Que lo que dijimos el otro día Que a lo mejor no deberíamos puesto aleatorio Vale Pero bueno En este juego Precisamente Por tema historia Casio hubiese sido mejor Normal Pero bueno Ya lo sabemos Para otra vez Vale Si Y ya está Pues bueno chicos Espero que os haya gustado Como digo siempre Ya sabéis Un gran like Si queréis Más vídeos Esto ya sabéis Que lo subiré A Youtube Por eso lo digo Comentar lo que queráis Y Lo tendréis mañana Vale Que hoy se queda aquí en Twitch Y mañana lo tendréis en el canal de Youtube Bueno chicos Pues como siempre Johnny ¿Quieres decir algo para decirte? Nada Muchas gracias por estar ahí Como siempre Roxas Sobre todo Te mando un abrazo Un abrazo tío Por el seguimiento que nos das A ambos en nuestros canales Y Nada El miércoles Seguiremos en Pokémon Titan en directo Y el jueves Tendremos el debate directo Que mañana Pondremos una pista Sobre el tema que va a ser Y os van a molar las miniaturas Si Están muy chulas Están muy chulas Seré una señorita Bueno tío Pues Lo dejamos por aquí Lo dicho Recuerdo que el canal De Twitch También tiene Johnny Para que paséis por él Y por su YouTube Claro Y darle el apoyo Como siempre Nos vemos en el siguiente chicos Chao Chao Es puro esfuerzo Trabajo Lucha y pasión Atacante en Rocketlike Asesino en Overwatch Te adelanta con el coche Need for speed underground Y si va de crear matos También trae Hearthstone Y es que no tiene fin Protatax is the king His beauty skill For the entire family Do you want to meet it? Brother starts nothing Prepare everyone to meet I can fly like a bear I can fly like a bear